Aprendiz de Shaman, Talamatin Insin, Capítulo 2, Fantasmas del Pasado Regresé a casa de Gustavo unos días después. Estábamos sentados en el mismo sitio de la sala, aunque esta vez había cambiado un poco su sala moviendo sus sillones de madera. Me percaté que la sala tenía algunos cuadros de dibujos bellamente enmarcados en la pared que daba hacia la calle, la cual tenía una ventana con cortinas transparentes que hacían ver la calle. Sin embargo, de la calle hacia adentro, me percaté yo mismo de que no se veía nada hacia adentro de la casa, cosa que me pareció extraña. O no haber brujería, no puedo enseñarte nada porque eres demasiado pesado aún. Además, no sé si deba enseñarte, no porque no quiera, sino porque yo no decido a quién enseñar. ¿Quién decide? Pregunté. Las fuerzas con las que un brujo trabaja, contestó. Un brujo nunca enseña. A mí me dan igual términos como brujo, hechicero, mago, chamán y demás títulos. Prefiero la palabra brujo por ser simple, llana e indirecta. Mira, un brujo no enseña, es el poder que nos rige el que decide si aprendes o no. Si el poder hubiera querido en uno de tus tantos viajes a lo mejor y tuvieras un encuentro con el poder mismo, pero tampoco has hecho demasiado para ponerte al alcance de ese poder. Mucha gente que desea aprender brujería, si bien tienen las mejores intenciones del mundo, quieren un gurú. Van con la idea de callar algo, así como una especie de maestro espiritual que los guiará por la senda divina y esas cosas. Sin embargo, en las raras ocasiones que se pueden topar con un verdadero brujo, la gente usualmente su vida está jodida. Demasiado fragmentados y no hacen nada por ellos mismos. Quieren todo peladito y en la boca. Entonces, al ver que no encuentran el arquetipo paterno del gurú que proyectan en sus mentes, no les queda de otra más que, o bien renunciar a su búsqueda o ser un pseudo buscador de por vida. —Pero, ¿ese poder qué es? ¿Es Dios? —pregunté. Gustavo soltó una carcajada que tardó rato en incorporarse y poder hablar. Hasta se le salieron unas cuantas lágrimas de la risa. Era tan contagiosa que me hizo reír con él, aunque no entendía el por qué. —No, no es Dios —dijo ya serio. Es un poder impersonal que para nosotros se vuelve demasiado personal. Es un poder que guía a los brujos y en medio de ese poder hay más poderes. Los brujos los llaman aliados. Lo peor que te puede pasar es que te conviertas en un pseudo buscador, porque a lo mejor y con tu autodisciplina puedas y tener un enfrentamiento con el poder mismo. —Pero no te servirá de nada, porque andarás con tus ideas locas de lo que es el poder y dejarás pasar la oportunidad. Nuestra peor desgracia, como seres humanos, es que podemos ver, pero no vemos. Guardó silencio mientras fumaba su típico cigarro acompañado con refresco de cola. Pasé un rato diciéndole mis pormenores. ¿De dónde provenía? Mi familia. Gustavo me hizo el gesto de callar con su dedo índice. —No es necesario que me digas nada de ti. Sé quién eres. Sé qué buscas y, sobre todo, sé dónde has buscado. No has hallado nada, no porque no hayes, sino porque estás tan ciego que no ves. —¿Y cómo sabe usted todo eso, Gustavo? Pregunté algo nervioso en varias pláticas con la gente del pueblo. Decían que Gustavo tenía algo de brujo negro. Según su comadre, con la que solía ir a mandarme por sus tortas de jamón, Gustavo había pactado con el diablo para aprender a curar. Lo sé porque veo, y veo que eres demasiado intelectual. Tu intelecto aquí no sirve, así como tampoco sirve mucho para un brujo el que esté contando a todo el mundo todo lo que hace o no hace. Sólo el poder que nos rige puede determinar si tú puedes aprender o no. Como en tu caso, que vienes huyendo de tu gran ciudad. Guardó silencio unos minutos y remató. Y arrastras el pasado de tu novia, que se murió. Me simbró de repente. Sentí que caí en una especie de túnel cuando Gustavo me dijo aquello. —¿Cómo sabe usted eso, Gustavo? Dije, casi queriendo llorar. —Porque la veo. Ella está aquí contigo, y me está diciendo todo lo que ocurrió. Por ejemplo, me dice que aún te lamentas por no haberle dicho lo que hubieras querido, que en las noches la llamas y le platicas de tu vida. Ella me dice que se queda al lado tuyo hasta que tú te duermes, pero que luego despiertas inquieto sin poder dormir —dijo Gustavo con una certeza como si me estuviera viendo. Aquello me provocó una especie entre miedo y desazón. ¿Cómo era posible que Gustavo supiera cosas mías que nadie más sabía? Me puse bastante nervioso, pero Gustavo me miraba, o más bien miraba algo invisible al lado mío. —También me dice que se llama Fabiola —dijo Gustavo, viéndome. En ese punto empecé a llorar. No sabía cómo, pero eso no me importaba. Toda mi reprimida sensibilidad que no puedo expresar en aquel entonces se soltó de pronto. Gustavo me miraba y me dejaba llorar. No me dijo nada. Tardé un rato en tranquilizarme. —Es hora de que la sueltes —dijo Gustavo. —Dice que tú la llamaste y por eso nos ha ido. Debes dejarla ir. Aquello me dolió. No tenía ningún recuerdo de haberle contado a nadie aquello que Gustavo me estaba diciendo con tanta certeza. En un punto incluso, estando con Gustavo, oí unos murmullos extraños que no comprendí. Parecían una voz femenina, pero sonaban más como a lamentos. —Es ella —me dijo Gustavo. —Serio. Dice que sigas adelante. Que no te reprocha el no haber estado porque no fue tu culpa. Que dejes de lamentarte. Me era imposible contenerme. Gustavo estaba leyéndome como un libro abierto, cosa que yo jamás había dejado que nadie hiciera. Pero ¿cómo era posible que Gustavo supiera hasta el nombre de mi novia que falleció tiempo atrás? Gustavo se paró. Me dijo que le dijera algo dado que ya era tiempo que yo dejara de arrastrar fantasmas de mi pasado. Cerré mis ojos y sentí el perfume que Janet usaba cuando estaba viva. Le dije que se fuera en paz. Que era hora de que yo siguiera adelante y que ella se fuera del lugar donde le correspondía. Donde quisiera que ese lugar estuviese. Gustavo hizo un gesto extraño con sus manos. Vea la luz —dijo viendo el espacio vacío al lado mío. Entonces sentí como si yo me volviera más liviano. Como si me hubiesen quitado un extraño peso de encima y mi humor cambió. Me sentí ligero, alegre. Uno no debe atar a los muertos —dijo viéndome. Ella era muy buena contigo. Vivieron su momento, pero a ella le tocó irse y a ti quedarse. Fue bueno todo. Se amaron, se quisieron. Pero como tú mismo entendiste a solas mientras te lamentabas, la muerte es inevitable. Honra su memoria haciéndole tu vida algo digno con la misma. Atar fantasmas a nosotros nos vuelve débiles, pesados, torpes. Los muertos tienen su propio lugar y hay que dejarlos vivir en él, tal como tú vives en este mundo. No dije nada más. Gustavo tampoco. Me fui a mi casa sintiéndome ligero y aliviado. Mis fantasmas del pasado se había esfumado. Capítulo 3. El Cerro del Peñón. Pasaron algunos días de mi última visita a casa de Gustavo. Decidí visitarlo. Andaba ya con un ánimo más alegre. Al llegar a su casa no estaba y tuve que esperarlo un par de horas. Llegó muy tranquilo fumando su cigarro. Se alegró de verme y me invitó a pasar. Nos sentamos en el saguán. Gustavo con su típico cigarro se lo fumó en silencio un rato. Yo cavilaba y repasaba todo lo acontecido de la última vez que nos vimos. Le empecé a preguntar cómo sabía todo aquello que me dijo la ocasión anterior. Pero Gustavo me hizo un gesto con su índice para señalarme que guardara silencio. Terminó su cigarro y comenzó, como si nada, a platicarme de los alrededores y de algunas historias interesantes de indígenas. Me cautivó con su narrativa sobre un indígena llamado Tenamáxtle que se había sublevado al dominio español y durante años haberles dado una guerra sin cuartel. Tenamáxtle era un guerrero fiero de los indígenas de aquellos tiempos. El indígena, al no conocer muchas cosas de los conquistadores, entre ellas la traición, confió en un trato con el virrey de España y fue apresado. Luego fue llevado a España, pero en el trayecto Tenamáxtle se perdió. Se dice que logró escapar y se internó entre los indígenas. Su muerte fue un total misterio. Nadie sabe qué pasó con Tenamáxtle. Una vez que escapó de sus captores, se dice que siguió haciendo la guerra con más inteligencia. De hecho, se dice que fue uno de los encargados de esconder el tesoro de Moctezuma, aquí en Aguascalientes. Gustavo me miró como esperando mi pregunta. ¿Tesoro de Moctezuma? Pregunté. Oh sí, se dice que los españoles atormentaron a muchos indígenas para saber el paradero del tesoro de Moctezuma. Incluso al emperador Cuauhtémoc, pero jamás lograron sacarle a ninguno el paradero del tesoro de Moctezuma. Incluso narran las historias indígenas que el tesoro de Moctezuma fue trasladado aquí a esta ciudad de Aguascalientes, justo antes de la caída de Tenochtitlán. ¿Pero era oro el tesoro de Moctezuma? Dije instigado por el relato. Sí, era un tesoro, dijo Gustavo, divertido, pero no era oro. Era algo más valioso. Sin embargo, para la gente común, lo más valioso es el oro. Pero para los indígenas de aquella época, había algo más valioso que el oro mismo. ¿Pero qué era? Por Dios, pregunté aprensivo. Gustavo soltó una carcajada. Parecía divertirse con aquello. Era poder, dijo en tono reverente. ¿Poder? Sí, poder. Los aztecas fueron un pueblo pesquero a las orillas de Nayarit. Decían venir de una ciudad mítica llamada Aztlán. Su culto era el de la Cuyolchaulqui, una diosa lunar, pero de repente todo cambió. Algo les afectó su modo de vida y cambiaron incluso sus ritos y se volvieron seguidores del dios Huitzilopochtli. En menos de lo que canta un gallo, los aztecas emigraron de la orilla del mar de Nayarit hacia el Valle de México. Allí comenzaron su dominio. Se volvieron guerreros que dominaron a otros pueblos. En poco tiempo, tenían más de 700 pueblos completamente dominados. Explícame cómo es posible que un pueblo pesquero que no sabía nada del arte de la guerra y era un pueblo pacífico que de la noche a la mañana se convirtiera en uno de los más grandes poderíos prehispánicos. Incluso sus dominios se extendieron a la Riviera Maya. Encontraron algo que les dio ese poderío territorial. Ese algo era poder, pero no el poder de la gente, sino poder mágico. Todo el poder prehispánico de los aztecas tenía que ver con el poder mismo. Sus guerras, sus actividades. Los brujos aztecas escondieron ese poder muy bien, sabiendo lo que les esperaba con la llegada de los españoles. Fue cuestión de tiempo. Los españoles rápido se dieron cuenta de los pueblos que estaban en contra de los aztecas, así que se unieron para derrotarlos con los invasores. Y en esa unión los españoles oyeron algo sobre el tesoro de Moctezuma. La simple mención de tesoro les hizo codiciar sin medida el poder conquistar a los aztecas. Pero una vez que conquistaron Tenochtitlán, no encontraron el tesoro por ningún lado. Más bien, eran tan ciegos que pensaron que el tesoro era oro y joyas. ¿Qué era lo que buscaban? No dudo que el tesoro pudo pasar frente a sus ojos y no lo vieron. Pero Gustavo, interrumpí. Dices que el tesoro de Moctezuma era poder mágico. ¿Por qué no usaron los aztecas el poder mágico para vencer a los conquistadores? Porque para los aztecas era más preciado salvar el tesoro de Moctezuma de los conquistadores. No sólo eran los españoles. Los demás pueblos indígenas querían ese tesoro. Sabían que algo tenían los aztecas que les daba ese poderío único que nadie más tenía. Por eso salieron con los españoles, no tanto por necesidad, pero viendo a la ocasión no dejaron pasarla. Claro que después la cosa salió peor, pero eso ya es otro cuento. ¿No entiendes mucho que digamos? Imagina una invasión que es inevitable. Ponte a pensar. Los españoles traían su podería militar. Encima venían aliados con otros pueblos. Era ya sabido en poco tiempo que los españoles venían destruyendo templos y poniendo una extraña cruz encima de los mismos. El pretexto era evangelizar a los indígenas. Claro, sólo el pretexto. En medio de ese pretexto los españoles se adjudicaban la tierra como de ellos y todo lo que hubiese en ella. La iglesia española y su armada eran las partes más temibles para el indígena. Por un lado, el sacerdote mataba las creencias y la fe de un mundo que no conocía y no quería tomarse la molesta siquiera de estudiarlo. Para la iglesia de aquellos tiempos y la de hoy, todo estaba dividido en dos partes, Dios y diablo. Así que el ver cosas incomprensibles para su mente tenía que ser obra del diablo. Bueno, sólo en parte, porque el oro no era del diablo, claro está. Para los soldados españoles todo era aventura. No tenían el mínimo empacho en tomar lo que fuese. Claro, todo conquistador hace lo mismo. Sin embargo, entre los indígenas había ciertos códigos de ética, podríamos llamarlo así. Al venir el conquistador con sus extrañas bestias que montaban y espadas de acero, los indígenas les tomó un tiempo comprender aquello. No creas que era como te cuentan. El conquistador vino, violaban a mujeres a placer. Mataban niños, sacerdotes y lo que fuese. Su ambición por el oro era desmedida, pero a la vez atropellada. Buscaban avidamente oro cuando había cosas más valiosas que el oro mismo. Fue tanto el escándalo de la milicia española que incluso los mismos sacerdotes que venían en compañía tuvieron que poner algo de orden al asunto. Imagínate, de la noche a la mañana el indígena perdió su mundo y su visión del mismo y le fue implantado por la fuerza a otro sistema de creencias. Es como si despertaras por la mañana y vieras que en la noche anterior perdiste absolutamente todo lo que te daba una identidad con aquello que te rodeaba. Entendamos que no fue una conquista, fue un exterminio. En aquellos tiempos tú no podías voltar siquiera a mirar a un cura español. Te mataban, así de simple. Para los conquistadores, el indígena era demasiado oscuro, demasiado extraño, demasiado indígena. Muchos indígenas huyeron. Simplemente no hubo tiempo de transmitir el tesoro de Moctezuma. Así que fue salvaguardado en partes por varios sacerdotes del templo de Quetzalcóatl, justo antes de la destrucción de Tenochtitlán. Lo importante es que entiendas que las cosas más valiosas no siempre son objetivas y palpables. Pero ese valioso tesoro, Gustavo, que incluso valía mucho más que lo que estaba aconteciendo en ese momento, aún está en aguas calientes. Muchos piensan que sí. Otros piensan que luego fue regresado al Valle de México. Yo particularmente pienso que el tesoro de Moctezuma está bien guardado, aunque sigue siendo buscado por muchos. Algunos todavía creen que son piezas de oro y cosas así. Otros más vivos saben bien lo que buscan, pero igual su avidez, por hallar ese poder, los vuelve ciegos. ¿Pero tú qué piensas que era ese tesoro? Es decir, sí, era poder, pero ese poder tenía que tener alguna representación o algo así. Claro que se simbolizaba con algo, aunque era más abstracto, y solo pasaba de labio a oído entre los sacerdotes aztecas, que eran los herederos legítimos del linaje de Quetzalcóatl. Los aztecas eran descendientes de los toltecas. Espera, Gustavo, que no los toltecas eran otro pueblo, dije, tratando de recordar algo de lo que me enseñaron de historia en la escuela secundaria. Para los brujos, los toltecas eran los artesanos, los que moldeaban el conocimiento. Los aztecas supieron moldear el conocimiento tolteca, tanto lo supieron manejar y moldear que adquirieron un poderío más allá de lo imaginable. A ese conocimiento es el que en la época de la conquista se le llamó el tesoro de Moctezuma. No porque fuera de Moctezuma, sino sus sacerdotes que conocían ese misterioso tesoro justo en la época de la conquista. Quise ahondar en el tema, pero Gustavo cambió abruptamente el mismo, diciéndome que ya habría tiempo de contar más sobre el tesoro de Moctezuma.